Yo ya me acostumbré a verla en las tablas, porque son como tres obras de seguida, ¿verdad? Amo de casa, te vi también en las viudas y de vuelta ahora. Exactamente, estamos ahora con esto que hoy dimos inicio, ya por fin podemos respirar porque estábamos nerviosas, ¿verdad? Pero creo que la gente se rió, se divirtió y nosotros también muchísimo, porque esa es la idea, que nosotros nos divertamos en escena para que también el público pueda sentir eso, ¿verdad? Entonces, la gente que por ahí nos vio infiltrados cuando estuvieron en piso, ¿cómo es tu personaje? Bueno, mi personaje, yo me llamo Estela, soy una señora casada, tengo una hija de ocho años y mi matrimonio no anda tan bien y no sé si sigo o no sigo con mi matrimonio, no sé, con problemas, más bien entre marido y mujer, o sea, cosas de repente cotidianas que pasan en muchas partes. Muchísimas gracias y éxito. Gracias, gracias. Bueno, y la súper sexy, ella que hace un papel de mi tocaya. Lucía, ¿vos sos lesbiana? ¿Lesbiana? No, 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 me gustan mucho los hombres, pero me refería al nombre. Claro, no, te estás hinchando. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir y por acompañarnos también en este estreno. Pero hay también un mensaje muy lindo que deja la obra. Y el mensaje es que nunca nosotras presentamos, por ejemplo, las mujeres a los hombres, que de qué hablamos nosotras, ¿verdad? Y esta es la primera obra que presentamos de qué hablan las mujeres entre cuatro paredes, cuando se van a tomar el té o cuando toman tererente, todas las mujeres entre las amigas, el hombre no sabe de repente de qué hablamos. Entonces, en esta obra vas a saber todo, todo lo que se habla en un grupo de mujeres. Así es que te invito a vos, mujer de 30 años para arriba, te vas a identificar bastante. Así que le invito a todos. Bueno, Laparallones volvió a las tablas después de un tiempito, Laparallones. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos? Gracias, Lu, por venir. Gracias a todo este equipo divino que vienen a cubrir hoy en nuestro gran estreno. Y la verdad que feliz después de 10 años. Sí. Pero me encantó tu personaje, ahora, con esas piernas maravillosas. Ella debía ser sexy, ella no puede sacarse ese rótulo. ¿Cuál es la gente con más su personaje? Bueno, el personaje, Cris, una de las amigas, una de sus mejores amigas. Yo soy una doctorcita de 44 años, divorciada, y que le cuesta un poco aceptar que de repente le gusta algún joven un poco menor que ella, tipo 20 años menos. Esa es la crisis que ella está teniendo. También tiene un mensaje muy lindo, sé que le invitamos a que vengan a ver la obra. Así mismo, que vengan, por favor, a disfrutarla. Gracias. Bueno, Maricha, acaba de terminar la primera función, ¿verdad?, de las novedades de Travolta. Me encantó, me reí muchísimo, lloré. Son una genia, felicidades. Gracias, gracias, feliz, contenta. Parimos. Estamos felices, es un grupo maravilloso, una producción espectacular, una dirección genial de Ryan Musi. Contale un poco a la gente más sobre tu personaje. Me toca hacer de Gaby, esta persona que se divorció y que tiene un hijo adolescente. Así que ella no se ubica, si ella es la adolescente o es el hijo. Bueno, así como Gaby invita a la gente que venga a ver las novedades de Travolta. Casi dije las viudas, las novedades de Travolta. Queridas amigas, ustedes que terminaron el colegio tienen que venir a verme porque pasan cosas que realmente les está pasando a ustedes. Les espero aquí viernes, sábados y domingos. Viernes y sábados a las 21. Y los domingos a las 20.30 en el nuevo Teatro Latino. Ah, y están las locas de Alejandra Prayones, Lorena Azucas y Lili Álvarez. Y también Maricha Olite. Bueno, y al fin por hablar con el director, que tuvo que estar ahí un mes y medio con cuatro mujeres. ¿Cómo estás? Súper bien, contentísimo con este estreno. Para mí fue mágico trabajar con estas chicas. Se ensamblaron súper bien, la energía se siente, el público se divierte, ellas se divierten. Habrás notado que juegan mucho en escena y eso es fantástico. O sea, es que yo entré con un poquito de temor porque dije, ¿cómo serán estas divas acá en escena? Vamos a ver cómo trabajamos, pero súper, súper bien en realidad. ¿Estás un poco nervioso hoy o ayer en el preestreno? Ayer sí, yo estaba súper nervioso, Lucía, súper nervioso. Hoy ya disfruté más, disfruté más. Si bien estoy en la sala de luces y sonidos para dirigir y ver que todo esté correcto, pero hoy ya disfruté más. Ayer como que fue el parto y hoy ya vi mi bebé. Bueno, muchas felicidades. Es una obra realmente muy linda, muy divertida, pero también con un mensaje muy lindo, que es el de valorar el tiempo, ¿verdad? Y el presente sobre todo. Exactamente, ese es el gran mensaje. Valorar el tiempo hoy, porque hoy es lo que tenemos.